En los mercados internacionales, el barril de petróleo amaneció hoy en 80 dólares. Esto inevitablemente impactará en los precios del combustible. Queremos preguntarle al pueblo, ¿cree usted que los choferes de transporte público deben aumentar el precio del pasaje debido al alza del precio del petróleo? El transporte no se puede subir, ¿por qué no aguanta más aumento? Claro que sí, claro que debe aumentar. No pueden estar subiendo cada rato, tú no entiendes, hay pasaje. Yo diría que si Chupuel no puede conseguir su comida sin aumentar, porque es de eso que ellos viven. Yo pienso que el gobierno debe de cobrar menos impuestos para ellos y no venir a echarle la carga a los pobres, a los infelices. No, no creo que debería aumentar. Cada vez que una gente se monta, cree que uno lo está cobrando de más y no es así. Lo ideal y lo lógico sería que ambos presidentes, ambos mandatarios de Venezuela y República Dominicana hablen y entren en un acuerdo que no nos suban el petróleo. Que ahí está todo, hasta la comida. Gracias.